Que es un desprezo, Señor, toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma Y creer en tu espíritu, que cuando me tocas, me da la potanza Y no te puedo mirar, y te puedo contar, con el claro momento Y no te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar Creo que ya tú estás, pero puedo ir, por ejemplo Y no te puedo mirar, no te puedo mirar, y te puedo contar, con el claro momento Y no te puedo mirar, y te siento, que a veces de mi amar Creo que ya tú estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Por usar tu espíritu Yo no caigo y miembros Y no te puedo mirar Y te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces en mi dolor En mi situación Señor Pero yo sé que tú estás Yo sé que tú estás En nuestras situaciones Por eso confío y me canto Cuando me tocas Por usar tu espíritu Yo no caigo y miembros Y cuando me tocas Por usar tu espíritu Yo no caigo y miembros Por usar tu espíritu Yo no caigo y miembros Gracias.